Bienvenidos fanboleros y fanboleras al mejor resumen de la liga femenil, vamos por la jornada número 4, así que comenzamos. El golazo de la semana se lo lleva a Ana Gabriela Lozada de las Azul Cremas por su potente remate de cabeza, chulada de gol. El centro que puede venir el remote, así lo hace golazo. ¡Oh! ¡Cayó el séptimo! ¡Y sí! ¡Domingo 7 para la América! ¡Claven el séptimo! ¡Gran remate de cabeza por parte del escuadro americanista! ¡Estarazo! ¡Geo! ¡Esto! ¡Que por favor ya le bajen! ¡Que apaguen la luz! El fail de la semana es doble esta jornada, primero la defensa de las guerreras que no hacen nada por despejar el balón y le dejan servidito al atacante Esmeralda, pero también falla y la manda pues chorreando a un lado. Piera recibía al conjunto de Santos Laguna, error en la salida y Fabiola Sandoval rebana la pelota a la guardameta y tiene la fortuna de que el balón se va desviado, parecía que iba a caer la primera anotación del partido. Error en la salida y después, error de la portera. La taja de la semana es para la portera de las Pumas, Pamela Gutiérrez que salva su arco sacando el balón ante la intentona. De la delantera jarocha. Las esmeraldas y las guerreras no se hacían daño, pero casi al final ya Jaira Flores aprovechó el exceso de confianza de la saga y con su gol hace que las guerreras se vayan victoriosas a la comarca. El frontal merodeaba el gol pero no caía aún. María Rangel trata de salir, se hace bolas, retrasa la pelota a su guardameta pero queda corta y de esta manera aparece Jaira Flores para ser la única anotación del partido. La presión alta del conjunto santista surgió efecto. Cabe destacar que Santos tiene... Las Pumas visitaron el puerto jarocho y dejaron sin oportunidad a las Tiburonas con goles de Nathalie Ávila y doblete de Ana López se trajeron los tres puntos. Las queretanas dieron la sorpresa y se aplicaron con goles de María Moreno, Sandy Cruzado y Melisa Redondo. Vencieron unas universitarias que trataron de reaccionar pero tantos de Blanca Solís y Lidia Rangel no fueron suficientes, no les alcanza y se van con la derrota a casa. Vamos a repasar lo que fue el encuentro, finalmente no decepcionó, esta fue la primera anotación. María Moreno en una serie de rebotes se encuentra este balón prácticamente en el corazón del área y lo define muy bien para el 1 por 0, iba ganando ya la escuadra del Querétaro. Y venía el otro. Sandy Cruzado que aprovechaba el 2 por 0 eran acciones del primer tiempo. Y iniciando la segunda mitad, inmediatamente a unos segundos, Karen Luna a la defensa central. Defensivo le otorgan un penal a Querétaro y así llegaba Melisa Redondo que cobraba el 3 por 0. Ayer el Rangel para ponerle todavía sabor al final, ponía el 3 por 2 también igual por la pena máxima. Mis rojiblancas no tuvieron piedad de la rojinegra si se llevan el clásico tapatío de manera clara y contundente con goles de Brenda Miramontes, Arleth Tobar y la capi Tania Morales. Mientras a las atlistas les faltó imaginación y solo Fanny Grano pudo anotar. Suerte para la próxima y felicidades Chivas. Iba a venir de los duelos de la Liga MX, perdón, iba a venir este servicio Brenda Miramontes. A los 18 segundos conseguiría y arrancar un duelo de esta forma, Rafa, es complicadísimo. Después se iba a marcar una falta clarísima y el penalti. Y atención, con confianza vendría la defensa Arleth Tobar al minuto 7. Ya lo estaba ganando Chivas dos goles por cero. Pero después, esta jugada en donde acortaría las distancias Fanny Grano era una muy buena jugada de pelota detenida. Sí, aquí acortaba distancias. Pero bueno, tendría que venir la experiencia de la capitana del equipo del rebaño sagrado. Nota que está adelantada la arquera Nicole Buenfil. Las rayadas apagaron a las centellas y con dobletes a destacar de Daniela Solís y Noralía Armenta, hubo una feria de goles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La edición del clásico capitalino femenil tuvo un solo color y es azul crema, por supuesto. Se encargó Lucerito Cuevas y Betsy, también Cuevas, no sé si sean primas, de marcar un par de dobletes. Chéquense nada más y echarle ganas a Azules. Posibilidad para Kass, le puede pegar desde ahí, abre por derecha completamente solo, entra Verdugo, vete al servicio, el rebote defensivo al poste y después el cabezazo. ¡Cántela conmigo! ¡Gol! Van ahora con Enciso, el balón que pasó, la primera de la máquina, dispara a puerta, ¡Cántela conmigo! ¡Gol! Después de ese tiro de esquina, en zona muy caliente, el cabezazo, ¡Cántela conmigo! ¡Gol! Y se mete Cuevas, Cuevas, puede ser el segundo, Cuevas, ¡Gol! Al esférico, y abre, y viene con el centro, allá en la zona penal, el balón que le queda, Cuevas, metes el cuarto, ¡Lo metió! ¡Gol! Con la jugadora del América, que pone un balonazo por allá, Verdugo, el balón que queda, Cuevas, ¿vas a hacer el quinto? ¡Sí, lo hizo! ¡Gol de la América! Cuidado, porque le quedó, puede venir Fierro, ¡Gol! El centro, que puede venir el remote, ¡Sí, lo hace golazo! ¡Cayó el séptimo! Y sí, Domingo, siete para la América, clava en el séptimo, gran remote de cabeza, por parte del escuadro americanista. ¡Castarazo, Geo, esto, que por favor ya le bajen, que apaguen la luz! Las diablitas ni lo dudaron, y se despacharon rápido unas monarcas que nunca encontraron cómo responder a los goles de Carla López, Liliana Rodríguez y María Mauleón. Buena victoria para ellas. Conduce el balón, busca hacia adelante a la participación de Carolina Miranda, ¡Hace el envío gol! ¡Gol! ¡Gol! Hacia adelante viene Liliana Rodríguez, Liliana, le puede pegar con la izquierda, ¡Gol! ¡Le pegó con la izquierda y ¡Gol! La marcación de hasta con Natalia Mauleón, es opción de peligro, Natalia Mauleón ya se mete al área, Natalia Mauleón va a disparar, ¡Lo hace! ¡Gol! 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 En el grupo 1 tenemos a Toluca, después América y Pumas, mientras que en el 2 están las Chivas, Monterrey y Tigres. La tabla de goleo la lidera Lucerito Cuevas con 6 anotaciones, después Zaira Miranda, Tania Morales y otras más, pues con 3 anotaciones. Los partidos de la jornada 5 quedarán de la siguiente manera, Cruz Azul, Veracruz, Pumas-Toluca, Necaxa contra Querétaro, Tigres-León, Atlas-Monterrey, Morelia-Pachuque, Santos-Chivas y Xolos-América. Pamboleros, ya nos vamos, no sin antes saludar a Luis Reyes, Salomón Labrador y mi amigo Ángel Emiliano Infante, gracias por sus comentarios, dejen su like, compartan el video, nos vemos la siguiente semana, me despido como Raúl en el Bernabéu, ¡Adiós! Necaxa contra Querétaro, Tigres-León, Atlas-Monterrey, Monterrey también, contra Pachuca, juegan dos veces, luego Santos contra Monterrey y Xolos-Monterrey también, Monterrey. El fail es doble, no lo entiendo ahí, el fail es doble esta jornada.